Esta empresa es una empresa de Toyota Woshoku de Japón, que son fabricantes de autopartes. Ellos se especializan en todo lo que es la parte interior del vehículo, asientos, la parte de revestimiento del interior del vehículo, lo que es los airbags, las alfombras, también filtros para los vehículos. Ellos, es una empresa muy grande, muy interesante, tienen 95 subsidiarias dentro de Japón y Asia, y también en Brasil y en Argentina. Fabrican todo lo que sea autopartes para sus vehículos. ¿Qué están relevando de la información? ¿Qué tipo de información? Vinieron a hacer un relevamiento de la información de cómo quieren invertir en el país. Están viendo lo que puede ser el sistema de maquila o la ley 60-90. Plazo no existe, ellos van a hacer un relevamiento, van a ver qué es lo que les conviene. De buena mano, de primera, dijeron que es un país muy conveniente para instalar, se tiene mano hora joven, energía barata, y también se tiene un beneficio en el sentido de que estamos cerca de Brasil, porque ellos si van a producir, van a producir autopartes para sus vehículos en Brasil. Ahora, ¿de qué manera Redieta le está ayudando? Bueno, Redieta lo que le está ayudando es toda la información que ellos requieran, le vamos a proveer, todo lo que sea la parte de incentivos, la parte de, mismo la parte de maquila, con la directora estuvimos facilitando esa información, y todo lo que se requiere de estadísticas para ver qué es lo que es la factibilidad para invertir. Bueno, el objetivo principal es que, por la información obtenida a través de la embajada de Paraguay en Japón, a través del embajador Tebetoshi, recibieron una información interesante de inversión en Paraguay, entonces vinieron a ver en in situ la realidad de Paraguay para poder avanzar con el proyecto.